Y ahora los borros de mis días Dice la gente que nada es para siempre Por eso hoy no voy a trabajar Tapa una chela mi hermano Y no hables mucho que se va a calentar De ahora yo vivo el momento Y estoy a tiempo para pasarla bien Que empiece la cuerda La banda va a tocar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Que empiece la cuerda Los borros que va a tocar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Y que la gente se reviste de alegría Hoy los vampiros toditos verán el sol Toma todo lo que quieras Porque los borros que hoy pagan la cuenta Toma todo lo que quieras Porque aquí los borros que hoy pagan la cuenta Que empiece la cuerda La banda va a tocar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras, hoy me la voy a pegar Oye, oye, oye Que empiece la cuerda Oye, oye Lo borros que va a tocar Oye, oye Que siga la jubana Oye, oye Lo borros que la acaso Dame una chela, un chiscano, disco power Lo que quieras yo me la voy a pegar Dame una chela, un chocano, pisco, sabor Lo que quieras yo me la voy a pegar ¡Epa! ¡Salud!